¡No te confundas! ¡Estás escuchando Nueva Cumbia! Ya sé que la pasabas bien, muy bien Y que tu antojo pudo más que nuestro amor Jugabas y me usaste como querías tú Ya sé, no te importó cuánto sufrí Que te hice yo, por favor, que te hice yo No, no, no Ya sé, ya sé, ya sé que me equivoqué Ya sé, ya sé, ya sé que vas a decir Ya sé, ya sé, ya sé que no hay vuelta atrás Ya sé, ya sé, ya sé que no hay perdón No, no, no Ya sé, ya sé, ya sé que me equivoqué Ya sé, ya sé, ya sé que vas a decir Ya sé, ya sé, ya sé que no hay vuelta atrás Ya sé, ya sé, ya sé que no hay perdón No, no No, no No, no ¿Quieres volver? No, no No, no No me digas adiós 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 Que te vaya bien Adiós 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 Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Y soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerques Ya no te acuerdes A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que te restabas No me dijiste Ni sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Para que me haces llorar Que no ves Que no ves Como te quiero Para que me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca Nunca había llorado Y menos Ni menos Ni menos De dolor Ni ni nunca Ni nunca Ni nunca Ni nunca había tomado Ni menos Por un amor Porque me haces llorar Y te dudas de mí, si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti, ¿por qué me haces llorar? Y te dudas de mí, si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti ¡Hermanos de Ipé! ¡Qué rico! Para bailar y gozar Con lucha o paz ¡Así! Estás escuchando a DJ Escobar Por Nueva Q Cocucumbia Allí en la loma en mi casa está Donde te espero con mucho amor Allí en la loma en mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa tembre maíz Más atracito papayuca Muchas cachinas poniendo están Para el casorio que vaya bien Para el pedido de la novia Lindas palabras que voy a aprender Con su excelencia todos se van Para que bailen sin descansar Aunque se opongan mi acera Y a mi casita tú alegrarás Aunque se opongan mi acera Y a mi casita tú alegrarás Es Nueva Q Número uno en Cucucumbia Para bailar y gozar Con lucha o paz ¡Así! Caras, caras, curigingue Caras, caras, curigingue Sé que el pañuelo tú me dices Sé que el pañuelo tú me dices Caras, caras, curigingue Date la vuelta, tú me dices, date la vuelta, tú me dices Caras, caras, curiquingue, caras, caras, curiquingue Toda la cucucumbia está en Nueva Cucucumbia Tocamos a todos, Nueva Cucucumbia Esta vez voy a cambiar, voy a luchar por tu cariño Voy a olvidar cada dolor, voy a ahuyentar Todo fantasma de mi vida vacía Esta vez seré feliz y cada lágrima que perdí está olvidada Pues tu amor cambió mi suerte Sé que te amaré hasta la muerte Esta vez me enamoré, esta vez seré feliz Pues tu amor cambió mi suerte Esta vez sí será, esta vez tiene que ser Porque quiero de tu amor, porque quiero de tu amor ¡Suscríbete al canal! Toda la cucucumbia está en Nueva Cucucumbia Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar, que tan bajo llegaste con tus intenciones de niño fatal Eres sucio sin miedo, no respetas del fuego No te mueves por nada y te come las ganas De verme llorar, de verme llorar, para darme consuelo Ya no quiero tristeza, no seré más tu presa Ya no soy una niña, no compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Dime, 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 dime Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Dime, dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Dime, 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 dime Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a sentir Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar ¿Quién es testigo? ¿Quién es yo? ¿Y tú qué más vas a hacer? Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Nueva Cucumbia Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Te juro, te juro, te juro Y me la vas a pagar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Responde Nueva Cucumbia Cuando leas esta carita Tú estaré ya muy lejos Y de noche la haces ella Alumbrará mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Porque perdí tu cariño Y tú daré Carta final Comprenderán Que yo rompí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le revo al Señor Que seas feliz Y tú daré Carta final Comprenderán Que yo rompí el juramento Cantaritos de oro Es Nueva Gú Número uno en Cucucumbia Caribeño ¡De buena noche! ¡Bien! No te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mutes que paso Y la vida nos cambió Así que vivo el sentimiento Y al fin perderte De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mirar A su absoluta agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como dulces Solo te viven una vez Solo te viven una vez Solamente me quedo abrazar En lo que puso un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Perdón 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 Si no te supe amar No sé que merecías más Amores como dulces, solo te viven una vez Solamente me quedo para ser loco como sufría Qué agonía, qué agonía No te confundas, estás escuchando Nueva Q Cucumbia Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi nueva Q Ay, 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 mi nueva Q Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor, si tú eras el dueño de todo mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Seguimos con las palmas Estás escuchando a DJ Escobar Por Nueva Q Por Nueva Q Cucumbia Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Pedazo de duda Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te sigo? Cariñito mío ¿Dónde estarás? ¿Dónde? Acuérdate de mí Acuérdate de mí Nueva Q Cucumbia Pedazo de luna Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te sigo? ¿Dónde te sigo? Cariñito mío Nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Te encontraré Te encontraré Te encontraré Y yo no sé ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Cariñito mío ¿Dónde irás? Te encontraré ¿Dónde irás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde irás?